¿Qué es la salud de la población? En caso de que se llegue a verificar que algún alimento no tenga el sello sanitario o la carne de cerdo que ya está a la venta no esté en buen estado y no tenga el sello autorizado, pues todos estos datos para que usted también al momento de realizar las correspondientes compras tome en cuenta estos datos, tal vez unos minutitos más de su tiempo y de esta manera que pueda verificar. Quiero presentar al ingeniero Juan Quispe, coordinador departamental del área de inocuidad alimentaria del CENASAC, que nos está acompañando. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la entrevista nuevamente, acá justamente para brindar información relevante por estas fiestas de fin de año y ahora con el tema de la carne, que es un producto que la familia boliviana adquiere bastante en esta fecha y bueno, estamos acá para recomendar justamente. Exacto, que se tome en cuenta. También quiero presentar a Miguel Ángel Celaes Aspia, su responsable veterinario del matadero Campo Grande, que también nos está acompañando. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bien, es importante que la gente conozca que estos operativos se vienen realizando durante todo el año. En esta época se están intensificando, tomando en cuenta los datos ya mencionados, ¿cierto? Hasta el momento, en estos operativos de control, ¿dónde se están realizando? ¿Dónde se estarán intensificando? ¿Se ha encontrado algún tipo de irregularidad? ¿Cuál es el procedimiento? Sí, bueno, solamente como antecedente. El CENASA, como ustedes conocen, es el brazo operativo de nuestro Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra. Nosotros por estas fiestas de fin de año queremos poner claramente a la información, a la población, de que hay mataderos para este tipo de carne porcino que están bajo control oficial. Estos mataderos son cinco en el Departamento de La Paz. Es información específicamente del departamento que vamos a pindar ahora. Los voy a nombrar a continuación para que la gente conozca y las caseritas que están expendiendo este producto puedan adquirir y puedan verificar estos parámetros que les vamos a dar. Matadero frigorífico Aurora del Sur es uno de ellos. Matadero frigorífico Campo Grande, que acá justamente nos está acompañando el médico veterinario acreditado. Matadero municipal de La Paz, Achachicala, Matadero municipal del Alto, Los Andes y Matadero de Porcinos, Rosilda. Son los cinco establecimientos bajo control de CENASA. Bueno, también la población va a encontrar en el mercado seguramente carne de otra procedencia, de otros departamentos. Eso también es válido para que puedan verificar. El sello. Y lo más importante, la recomendación. Por diferentes instituciones, se ha estado sellando la carne, dando el aval, digamos, de que estaría cumpliendo con parámetros de sanidad. Y esto queremos aclarar a la población. La única forma de verificar que la carne proviene de un lugar donde está bajo control, donde se han seguido las buenas prácticas de manufactura en su faineo, es el sello que se va a colocar en el establecimiento, el del matadero. Y también va a colocarse un sello del CENASA. La gente tiene que observar en la carne de canal, el sellado en el muslo derecho y el sellado en la paleta izquierda, que van a ir dos sellos, uno del matadero y otro del CENASA. Esos dos aspectos se tiene que fijar la población claramente. Y también les vamos a mostrar un documento bien importante que el matadero va a otorgar a los que van a expender, van a distribuir esta carne. Es el guía de remisión, el documento que emite el matadero. Ahí justamente van a poder ustedes encontrar información de la procedencia donde se ha faineado esa canal. También van a encontrar información sobre peso, van a encontrar información sobre el lugar de la procedencia de esa carne, etc. Y aparte va a estar también en la parte inferior el sello del médico veterinario acreditado. Exacto. Son cinco los mataderos que están autorizados. De estos cinco, ¿se han encontrado mataderos clandestinos? ¿En qué cantidad? ¿Cómo se procede? ¿Se procede a la clausura de manera temporal? ¿Existe una multa económica? ¿Clausura definitiva? Sí, en realidad aproximadamente son 20 mataderos clandestinos que le andamos haciendo seguimiento. ¿20? Y otros que van haciendo la denuncia también, ¿no? Porque su mismo nombre clandestino está en la clandestinidad. No sabemos su ubicación específicamente, pero ya algunos ya tenemos identificado. Se está haciendo la intervención y las actividades de control continúan hasta mediados de enero aproximadamente intensificándose. ¿Por qué esta actividad de rutina la hacemos todo el año, no? En ese sentido queremos manifestar a la población de que ustedes son nuestros mayores inspectores. O ustedes justamente venimos a darles información para que ustedes puedan apoyar, ayudar a cuidar su salud, ¿no? Nosotros por el tema logístico no podemos estar en todo lado, lastimosamente. Pero sin embargo podemos atender sus denuncias, ¿no? A un teléfono gratuito que está habilitando el CENASAR a nivel nacional, que es al 810-8040. A ese número, como también a la distrita La Paz, al 222-9935. O de forma personal se pueden llegar por las oficinas y haciendo presente la denuncia, ¿no? Porque es un producto de alto riesgo. Entenderán que la carne, si no está conservada de forma adecuada, se puede deteriorar fácilmente y puede dañar a nuestra salud, ¿no? Claro. Es un trabajo muy difícil el que se tiene que realizar. No solamente para verificar el estado de la carne, obviamente para precautelar nuestra salud, ¿no? La salud del ser humano. El trabajo que también se realiza es para verificar el estado de los animalitos, ¿no? Correcto. El trato que reciben estos seres. El trabajo del veterinario también es bastante complicado, ya que tenemos velar como profesionales el bienestar del animal. Desde la llegada del matadero hasta la salida de hecho carne. Nosotros vemos en qué condiciones están llegando. Estamos exigiendo también la documentación de cada vehículo que está transportando la carne. Obviamente todo esto en coordinación con la institución madre, que sería el SENASAC. Aún así tenemos bastantes inconvenientes con algunos mataderos clandestinos, como estaba mencionando el ingeniero, donde no hay este tipo de recaudos, por ejemplo, de una persona responsable o una persona humanamente capacitada para ver cuáles son las condiciones que está llegando el animal. Ese es el principal problema que tenemos como país, como ciudad, los mataderos clandestinos. Además, hay que verificar la higiene de estos mataderos, ¿no? Correcto. En el caso, en la empresa donde yo trabajo, Mateo Fiorifio Campo Grande, se cumple con las condiciones requeridas por la institución SENASAC, dejando nosotros todo lo que es el producto cárnico en las condiciones aptas para el consumo humano. El traslado, ¿tienen que ser vehículos que estén acondicionados? Efectivamente. ¿Cierto? Efectivamente, los vehículos tienen que estar protegidos, obviamente, tienen que tener un registro por parte del SENASAC para que hagan este tipo de trabajo. Transportar la carne. También el personal tiene que tener una cierta vestimenta, ciertas condiciones para el transporte de carne. Los estibadores igual tienen que tener las vestimentas adecuadas, el carnet sanitario para que hagan todo ese trabajo y estén garantizando el consumo tranquilo de la carne, sin ningún tipo de problemas. El sello se pone en el mismo matadero para que esta carne ya sea trasladada y sea puesta a la venta con el sello correspondiente. Pero una vez que llega hasta estos diferentes lugares donde se vende este producto, ¿también se capacita a las vendedoras para que ellas tengan este conocimiento del sello, el colocado, la autorización, el estado de la carne? ¿En qué momento es que ya se está poniendo en mal estado o está en buen estado para que también pueda informar a la población? Correcto. El personal del SENASAC se dedica a ese trabajo. También nosotros como empresa privada tratamos de hacer eso con nuestra comunidad. Nosotros estamos alejados aquí de la ciudad, tratamos de explicar también a todos los usuarios, darles toda esa información necesaria para que no tengamos problemas. Lo que, vuelvo a repetir lo que indica el ingeniero responsable de aquí del área de inocuidad, el único sello valedero es el de los mataderos acreditados por el SENASAC. Somos cinco profesionales y son cinco sellos que deberían estar siendo los únicos que están vigentes para lo que es la venta, la comercialización, etc. Lo que es la carne de res, incluso la carne de cebra. ¿Cómo se procede en caso de verificar ya en el matadero que hay carne que esté en mal estado? Es el decomiso, el decomiso directo. Lastimosamente los animales tienen que llegar a nuestra ciudad de otros departamentos, estamos hablando de Santa Cruz, de Cochama, etc. Y en el proceso siempre hay fallecidos. El trabajo del médico veterinario es decomisar, porque esa carne que ha sido, bueno, ese animal que ha fallecido no puede ser comercializado nuevamente, no puede ser procesado para nada. Y es el trabajo del médico veterinario el decomisar y hacer todo lo que es la destrucción correspondiente. ¿Hasta el momento se ha encontrado algún tipo de irregularidad? ¿Se ha podido decomisar carne en mal estado u otros productos? Por ejemplo, bebidas alcohólicas, panetones, entre otros. Así es, tenemos puestos de control fronterizo como también intermedio. Y bueno, también en las inspecciones que se han desarrollado a estos lugares de faineo, se ha encontrado carne en mal estado. Aproximadamente hasta la fecha, solamente en el plan operativo que estamos montando ahora, que es el plan operativo Come Bien, Come Seguro, se han decomisado 3 mil kilogramos de carne y bueno, seguramente esto va a aumentar, ¿no? Sí. Pero se tienen resultados importantes. Justamente a nivel nacional, nuestro director el día miércoles estuvo dando también una conferencia, ¿no? Dando cifras justamente a nivel nacional, ¿no? Pero información ahora que traemos es justamente solamente del Departamento de la Paz, ¿no? Pero los operativos continúan. Hay gente que sigue queriendo afectar a la salud del consumidor. Y bueno, repito nuevamente, aunque sea reiterativo, que la población es nuestro mejor inspector. Que ellos acudan siempre a verificar el registro sanitario en productos pre-envasados, a verificar el sello en la carne, por ejemplo, y bueno, precautele su salud, porque también hay productos que están falsificados. Y la mejor forma de verificarlos es acudiendo a la autoridad sanitaria, ¿no? Acudiendo a nuestra página web, que también tenemos un sistema informático que da información coherente y compatible con la etiqueta que está en el envase, ¿no? ¿Se procede a la destrucción de cada uno de estos productos? Sí. ¿Existen sanciones, multas económicas, clausura temporal, clausura definitiva? ¿Cómo se procede? Sí, en realidad cuando se intercepta en puestos de control es el decomiso directamente. Y todo producto decomisado pasa a ser destruido posteriormente en forma conjunta, ¿no? Con presencia de personal de transparencia, personal del CENASA. Y también, si es posible, la presencia de los afectados, ¿no? Pero inicialmente es el decomiso, ¿no? Porque hay personas también que aducen de que no ha sido conocimiento de ellos adquirir un producto que no cumplía la norma. Pero nosotros estamos justamente para eso, ¿no? Para verificar, ¿no? En estos puestos de control. Se ha tenido bastante decomiso en puestos de control por desaguadero, la chica arriba, entrando de otros departamentos hacia nuestro departamento de La Paz. También por Rinconada, por Mundoavi, que tenemos actualmente el puesto de control. Y en aeropuerto también, ¿no? Porque hay personas que traen productos que no están permitidos. Claro. Entonces, la recomendación está ahí. Justamente, agradezco justamente este medio de cobertura para que nos permiten llegar a la población y dar justamente esta información relevante. Y vamos a continuar. Vamos a continuar. Tenemos que precautelar la salud del consumidor y, bueno, pues ustedes son parte justamente de esta actividad. ¿Con cuánto personal están trabajando hasta el momento? Nosotros en la distrital La Paz somos solamente del área de inocuidad alimentaria. Somos 14 personas, ¿no? Pero tenemos un brazo operativo en los puestos de control que aproximadamente son como 50 personas, ¿no? Entonces, estamos trabajando de forma conjunta también con otros médicos veterinarios acreditados. Estamos trabajando con el municipio, que también tenemos una coordinación a través de ellos, con el Viceministerio de Defensa del Consumidor. También trabajamos un apoyo bastante importante de la policía, ¿no? Que nos ha dado justamente respaldo, el resguardo, porque entenderán que esta actividad a nadie le gusta que le decomisen, ¿no? Entonces, siempre uno enfrenta situaciones bien difíciles. Y, bueno, nosotros estamos justamente con el apoyo de la policía para ese tipo de eventos, ¿no? Y ya para ir finalizando, ¿hay mataderos que todavía puedan acreditarse, que cuenten con la autorización correspondiente para poder proceder a la venta de este producto? Bueno, en realidad, justamente el Senasaj tiene normativa que, bueno, pues tiene ciertos pasos para poder tenerlos bajo control y con el debido registro sanitario. Sin embargo, creo que a estas alturas, digamos, ya podría esperar la siguiente gestión, digamos, ¿no? Porque toma pasos como inspección, laboratorio, aparte de los trámites documentales que inicialmente tienen que presentar, ¿no? Entonces, creo que estamos, por eso estamos brindando esta lista de los únicos establecimientos que estuvieran funcionando por estas fiestas de fin de año. Una última consulta. Nosotros, al momento de realizar esta compra, este producto, ¿cómo podemos darnos cuenta que está o no está en buen estado? Tal vez, de alguna manera, el color, el olor. Exacto. Bueno, todas las personas, en este caso las amas de casa, generalmente las que van a comprar este tipo de producto por estas fechas, tienen que ver justamente lo que usted menciona, es el olor. Es bastante característico cuando un producto cárnico ya está en proceso de descomposición. El color es otra forma de darse cuenta. Una carne que esté con un color, por ejemplo, bastante claro, que esté con una especie de flema, ya es un proceso claro de descomposición. Otra cosa para descartar, digamos, la presencia de alguna enfermedad parasitaria como la cisticercosis, en este caso, bueno, tendría que la persona hacer un corte profundo en el lado de la paleta, en el lado del músculo, y ver una especie de granos de arroz, es lo más parecido a un grano de arroz. Si una persona ve este tipo de situación, bueno, está el teléfono del Senasac, está el personal profesional veterinario del Senasac, para que se haga justamente la evidencia de esta enfermedad y, bueno, ellos tomen cartas en el asunto. Otra enfermedad que nosotros como veterinarios estamos encontrando en los mataderos es la hidatidosis. Es otra enfermedad parasitaria que se encuentra en algunos órganos como el hígado, el pulmón, los riñones, etc. El problema de esta enfermedad es que es bastante peligroso, hay casos incluso de personas que están falleciendo, personas que tienen quistes, etc. Y el culpable justamente son los mataderos clandestinos, donde al momento de estar faineando este tipo de animales, ya sean reces o cerdos, esos órganos que están con este problema de los quistes, se los entregan a los perros. Recordemos que el perro está durmiendo al lado de los niños, el perro lame la cara de los niños, duerme en los sofás, en las camas, y ese es el medio de contagio. Y ese es el problema que nosotros también como veterinarios estamos viendo. Personas que están con quistes, personas que están con hidatidosis, están gastando mucho dinero para lo que es la cirugía y personas incluso que están falleciendo. Es por eso vital el trabajo del médico veterinario para precauterar la salud de la población y también de los animales. Tocando también nos podemos dar cuenta, varía si es que está más dura la carne. Exacto, correcto. Hay algunas imágenes ahí de apoyo, por ejemplo con respecto a los órganos, hay riñones donde está, es claro, es como si tuviese una ampolla con líquido. Es el latinoso. Sí, es el medio de supervivencia justamente del parásito, es el quiste hidratídico. Este tipo de enfermedad se encuentra en los riñones, como usted está viendo, en el hígado, en los pulmones. Y nuevamente estos órganos son entregados a los perros y el perro es donde propaga la enfermedad. Esa es una enfermedad bastante complicada, aparte obviamente de la cisticercose y otras. Otro punto que quisiera tocar también es, en muchos medios de prensa incluso hay bastante mala información con respecto a la triquinosis, que es otra enfermedad. Aquí se habla de la triquina, triquina, no obstante la triquina es una enfermedad que no se puede ver a simple vista. Necesitas un microscopio para ver esta enfermedad y hay esa mala, mala información. Nosotros como médicos veterinarios tenemos la obligación de estar informando que la triquinosis es una enfermedad que no se puede ver. Se necesitaría un laboratorio específico. La otra enfermedad que sí tenemos lastimosamente en nuestro medio, que es la cisticercosis, que sí se puede ver, que le estaba mencionando, que tiene la forma de un grano de arroz. Y obviamente lo que estamos viendo en pantalla es que es la hidratidosis. Bueno, entonces son algunos aspectos, algunas de las maneras en las que nos podemos dar cuenta y estábamos observando justamente el corte, ¿no? Correcto. Podemos realizar este corte, hay que informarle, decirle a la caserita, vamos a hacer un corte para poder verificar que es lo correcto, se debe proceder, se debe dejar también hacer este corte. Unos minutitos, tómese, toque la carne, sienta el olor también, el color, que es muy importante para poder precautelar la salud de toda la población, de su familia también. Ahora que ya está a la venta este tipo de productos, pues importante una vez más señalar que se están haciendo estos controles correspondientes. Son cinco los mataderos que están autorizados, cuentan con el sello que también lo estábamos viendo en pantalla para que usted tome en cuenta todos estos datos. Y ya para finalizar, denuncias, línea gratuita, algún número telefónico, alguna oficina donde se puedan aproximar y hacer este tipo de denuncias que sin duda es importante para nosotros y también para ustedes. Así es, el número gratuito que ha habilitado el CENASAJ es el 810-8040, el 222-9935 aquí en el Departamento de La Paz. Y bueno, como decíamos, pueden apersonarse también por las oficinas a presentar una denuncia verbal, ya sea llevando el producto o de forma personal, denunciando en qué lugar encontrar un producto en malas condiciones para que nosotros podamos coordinar también con el municipio. Y recalcar a la población, hay enfermedades que no están visibles, que no es producto del lugar donde se fainea, faineo. Entonces es importante que éstas se realicen en lugares bajo control. Entonces, no basta con algunos síntomas que podamos verificar de forma visual. Entonces, en ese sentido, recomendar que verifique siempre que éstas provengan del matadero. Esa es la recomendación que hemos traído. Muchas gracias por la cobertura. A ustedes, a ustedes más bien por el tiempo, por estos consejos para que se puedan tomar en cuenta. Es importante conocer y que se conozca también cómo se está trabajando, cómo se ha trabajado y cómo se estará trabajando no solamente este enero, sino durante todo el año. Muchísimas gracias a ambos. Nosotros entendemos que es un trabajo complicado, difícil, no hay mucho tiempo. Sin embargo, se han dado unos minutos de su tiempo para estar en los estudios de avia y a la televisión e informar acerca de estos aspectos a toda la población. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Bien. Una vez más lo señalamos. Si usted siente un olorcito medio raro o un color raro, mejor no compre este producto y denúncielo. De esta manera estaremos precautelando la salud de toda la población en cuanto a la venta de estos diferentes productos, no solamente en la venta de carne, también de bebidas alcohólicas, de paneto, entre varios aspectos. Muchísimas gracias.